¡Qué pago, tío! ¿Y a qué estamos jugando? A tu puta madre. ¿Tu puta madre? A tu madre en brada. Hola. Hola. Ya estoy jugando yo a esta turquenía. ¡A la buena hechiza! Ya estoy aquí. ¡Zizums! Estamos en el mismo sitio. ¡Zurzums! Con menos vida. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Con ganas de pasarlo. ¡Eh, eh! ¡Eh! Con ganas hay. ¡Eh! ¡Con ganas! ¡Ganas de pasarlo! ¡Eh, eh! ¡Hemos ido a Cannes! ¡Hemos ido a Sitges! ¡Eh, eh! ¡Qué hace, qué hace, loco! ¡Qué acelepa! ¡Eh, eh! ¡Locopunto! ¡Eh, eh, eh! ¡Acelera! ¡Un poco más! ¡Eh, eh! ¡Locopunto! ¡Me camuflo, me camuflo! ¡Me camuflo creo con lo floque! ¡Acelera un poco más! ¡Bacamuflo! Mira, loco punto. ¡Bacamuflo! 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 ¡Baclamuflo, te dijo a ti! ¡Bacamuflo! ¡Ehh! ¡Impactrueno! en el rubí, la música es así, rubí, zafiro, esmeralda, si quieres jugamos y te lo demuestro, a mi pokémon me dejó de gustar a raíz del rubí, zafiro y esmeralda, a mi también, no me gustó la bala antiguo, porque no sabes, obviamente porque no sabes, oro, el oro, plata y cristal tienes, Juan y Yoto, se acabó la pupa, se acabó la pupa tío, pompa osa, pompa osa, que se acabó la pupa, a que ha mejorado el encuadre, a que ha mejorado el encuadre, oh perdona, ONI, la ONI, que bien, que bien, no hemos jugado la ONI, que ya me es el truco, salud pentados, que ya me es el truco, es el truco, es el truco, es el truco, como puedes saberte el truco, si es la primera vez que estás aquí, que se ha acabado la batería, y le puesto la puta, le puesto la batería, que ha cambiado todo, que ha cambiado, es diferente todo, que truco sabes, con ese chaleco, que es evidente tío, es evidente, es evidente, es evidente, que no sabes nada, es evidente que eres vidente, eres, brilemda, yunlaelad, holaelad, britza, brilemda, mira, 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 ya llegas, ya llegas, ya llegas, aquí llega, ay, ay, mensaje, mensaje, corre, corre, pucca, 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 no, no, rompe, 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 no, hostia me ha guardado de esto tío, guaa tío, ahora espérate aquí, tranquilamente, todo lo que tenga vente, ¿no? jivalibapruzza, ahora salta para allá, uuuu, salto y moló, a cara se ve mejor, y se iba mal, mira, le hago un vlog, haaa, hemos vuelto, que tal, voy a hacer una foto, ahí, y te lo comís, te lo comís, te lo comís, te lo comís, eh, que récord, el récord de cagarme en tu cara, canteran, pan 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 pan, no, me pasa lo mismo tío, ah va a caer en先 elong, o no , va a caer ensepritado, como sabes, no sé porque te ha caído una antes, ya, pero yo hacerla conoce, a pares cae aquí y cae la otra, cae aquí, cae, 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 tu cae, 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 caete, cae, 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 caa, cae, cae, lo otra cosita, la volada de un colegio de otra vez es la primera vez que pasa esto no vas a pasar una época que me ha bajado fútbol en el área de la zona de diferente el fútbol estamos aquí el trabajo estamos aquí cuando suelo con un nivel más como por el punto uo o que quiere decir que es lo que te olvidaba uo o y es que puede ser uo quizá izquierdo si es que a los unas escaleras un pozo sin pasar a mí me imagino no 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 me estará acá no mira 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 mi brazo me estará acá no me estará acá no es que no me ha vuelto carmina burana carmina es que no 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 se va a atacar os voy a dar un consejo no comáis nunca comida de paqui no de un pakistaní comida de alguien que se llame paqui porque vas a cagar me voy a dar un consejo no juegues al castellano se la ha jugado se la ha jugado me pica me pica dónde vas dónde has ido cómo se cago estas aquí otra vez no estaremos haciendo trampas jamás deja el brazo con esto para ahora que raccord el raccord de cagarme en tu cara no puede ser uno me mando a mi hijo se lo piso lópez y yo el número uno ahora sí y yo le caguetá sin el ex que cada día que no hay ya no no habría vas a poder carrera puta que paso qué porque esta festividad ante el río de agotación que tiene que ser que al final el diva que se lo te roja, tío, y es cagada que roja no, no, espera no, no, que me la espera un poco mal ahora salto no, ahora salto y ahora salto pa' aquí dos ahí espérate, que ahora cae ahora cae y ahí yo salto ahora cae, ahora cae no, pero ¿por qué ha pasado eso? porque eres Wolfo y eres Mongo pero es que, pero ya estamos aquí vuelo a Toracate ¿o te has ido? ¿o te has ido? fui a tu puta casa ¿y qué haces aquí otra vez? corres no paran de darle por arriba por abajo no, me roza la puta mierda me roza tu cara y mi huevo espérate y tu cara salto espérate no pasa, pasa a otro lado pasa a otro lado que estás pegando otra cosa antes ven, salta ya salta a la verdad corre 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 directo pausa ¿por qué? ¿por qué hay cortes? otra vez cierro ¿por qué hay cortes? ¿cómo que otra vez? ¿y es la primera vez? ¿qué pasamos? recuerda ¡ooh! ¡oh! ¿qué hay de iog sni, bro? pa, 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 recuerda los cuervos, los cuervos, los cuervos de Mordor mátalo, mátalo, mátalo Pollo, tiene que haber pollo, tío Este es nuevo que hay en una espina Este es nuevo Sabes lo que hay ahora, ¿no? El pollo El jefe, tienes que Esto es el jefe La pantalla entera es el jefe Ahí abajo hay pollo No, 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 no No, no, rompe, rompe One up One up One up Esperate, que aquí Uy, es que vas a morir Estoy viendo que esta se pasa a morir, tío Pon pausa, tío No pongas pausa Estoy harto de la pausa Estas todos burlados, ¿no? ¿Y arriba? Sí, cabrón, allá Y de la voltereta, si quieres Saliva Saliva Te queda un toque y vas a morirla Te queda un toque y vas a morirla Te queda un toque y vas a morirla Y ahí viene, va, 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 va ¿Por qué bajas así? Pon pausa Que no, vale, vale Que no Ah, vale Hostia, puta, tío Vas a morirla No, muere, muere Sí, sí Aquí hay un toque y vas a morirla Aquí hay un toque y vas a palmarla Vas a morir Ya, mueres Olvídate Olvídate por no hacerme caso A ver, es súper rápido, tío A ver, espera, espera Sí, qué esperas Ahora, ahora estamos dentro otra vez Pero qué pasa, tío No lo sé, tu cara Tu cara es el problema Y vas a morirla Es demasiado, esto es demasiado, tío Rompe todo, rompe todo Rompe Ralf Hay pollo Rompe Ralf Tú lees Rompe Ralf Tú lees Rompe Ralf El jefe El jefe El jefe Rompelo arriba, rompelo arriba Arriba no hay No ves que es abajo No ves que es abajo Y es la primera vez que estamos aquí A unupa, a unupa Unupa Cuando pases Oh, oh, oh Bueno, unupa Unupa mierda de Castelbarrio, tío Rautura de mente Pausa, pausa Vamos a hacer trampa Que vamos a hacer trampa Unupa Ay, he dado a alguien que es Unupa ¿Qué está pasando con las pausas, tío? Dios, tío Oh, no El número dos El número dos El número dos No Pero por qué te vuelves atrás Unupa El dos El número dos El número dos El número dos Unupa Yo de como tú pensáis Tutirutit Salta ahora No, no, espérate ¿Qué está pasando con las pausas? Salta ahora Salta ahora Salta ahora No, no llego Salta No llego Atrás Pero vuelve atrás Unupa Ahora está arriba Ahora el mando ha pasado El número dos El número dos Pon pausa, pon pausa Tienes huevos de poner pausa Ha cambiado de manos El ceclado de hacer trampas Oh Que no llegan Que no llegan El juego está roto Medusas Pásale a jugar Pausa, pausa Campeón Lo he dicho Nadie me escucha Unupa ¿Qué es esto tan difícil? Gasto de año Pasa, pasa, pasa Corre, corre Corre Haciendo trampas Ya directamente Directamente Mira, mira, mira Oh Una trampa Una trampa Cabrón Rompe los farolillos Sí, va, viva Brutza Vic Aliga Y ahí está, ahí está el final Rompe eso, rompe eso de arriba Todo No, era jefe, ¿no? Unupa, un Upa No te vi Un balder Y... Valderrama Me lo comía Es que me lo comía Saltamos Venga, aquí me contó la vida Ya, ya No me has dado No me has dado Cariño Toma cariño Toma cariño Busca el pollo de pared Búscalo Encuéntralo No me deja No me no me gay No me no me gay Sí Qué dolor de cabeza De castelblea bla Una mano gay Mira, un Yuyu del primero Un caballero Ay, Yuyu, Yuyu ¿Por qué has dicho Yuyu, tío? ¿Por qué has dicho Yuyu? Porque tienes que correr Espar, tienes Yuyu Tírale, tírale, tírale El número 2 Qué difícil es este cojo de nuevo, tío Qué suerte que hacemos trampa Mira, voy a enseñar cómo las hacemos Unupa Tío, esto es el final, ¿no? Sí, sí, esto es el final No jodas Esto es el final Tira la hacha Tira la hacha No usa, no usa No me enviéis mensajes Silvana Coño Yo me imagino Esto es una puta recreativa Tienes hasta la pasta No, esto no es de recreativa No, ya, ya No es alcalde Esto es Me imagino ¿Qué cosa te imaginas? Me imagino La gente tiene miedo Porque sabe imaginar Tira para arriba Pero, tira para arriba En vez de pegar Unupa Esa es la peor arma Molok, Molok Lo pasó Molok, Molok No, es como un imbécil ¿Lo habéis notado que hemos hecho trampa? Lo habéis notado, ¿no? ¿Qué va? Toma, la cruz La cruz El número 2 del PSOE Pablo Iglesias El número 2 de la Liga del Mal Fijaos ahora, ¿eh? Unupa No, Mac Molok, Molok ¿Lo habéis notado que hemos cambiado? ¿Está cambiado esto? Está, está burlado el juego, tío ¡Golok! ¡Bieeen! Unupa ¡Qué monger, tío! ¡Eh! ¡Acheros! ¡Acheros! ¡Acheros del mal! ¡Y! ¡Uy! Eso iba para ti, ¿eh? Se puede agachar en este juego Lo recordamos Lo recordamos que se puede agachar Que se puede agachar y darle ¡Se puede agachar! ¡No! ¡El pavo no! ¡El pavo no! ¡No lo usa! ¡Ah, Mac! ¡Y se desagacha! ¡Qué monger! ¡Y se desagacha! ¡Qué monger! ¡No, tío! ¡Momeas no, tío! ¡El final! ¡Oh! ¡Tres jefes en uno! ¡Tres jefes! ¡Unupa! ¡Eh! ¡Ay, yo, short! La clave de aquí está ¡Métele, métele, métele! ¡Y muere! ¡Y muere! ¡Upa! ¡Está todo burlado! ¡Huya, huya, 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 huya ¡Hasha, Hasha, Hasha, Greyjoy! ¡Dale, dale, dale, primo! ¡Dale, dale, la llena! ¡Buena, buena! ¡Vaya, vaya! ¡Buena, buena! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Con un toque! ¡Se queda un toque! ¡Uy! ¡Futo, puto! ¡Unupa! ¡Ay! ¡Pelotó! ¡Papa, pa, pa! ¡Unupa! ¡Pelotó! ¡Tío, pe! ¡P! ¡P, tío, peo! ¡P! ¡P! ¡Te vuelvas loco! ¡Mierda! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Oh! ¡P! ¡But! para ver pero pero eso va a pasar con uno y así hasta que la grabadora diga adiós porque se gira para el otro lado porque está todo burlado es así salta arriba no tío déjame cuando esté ahí déjame a la muerte a la muerte pep pégale muérete muérete pausa 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 tío no puede ser dame vida no puede ser tío dame vida tío ya no es media hora ya adiós dame la cara encima de la is que no sabe darle pero si le estoy dando un ejepo que no no es que viene pa mi tío saltale ahora no hay que darle en la cara hay que darle en el martillo no 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 es la cara porque le das la cara mira viene a por mi va a por ellos pero es j pelirrojo joder cara de martillo está al lado todo me la pone me la pone que cagada has pegado no 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 puede saltar pero tiene para la derecha justo con todo esto para la derecha y bueno hijo de puta no 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 es donde saltarlo porque no puede ser si es que no es tan difícil esto vale tiene eso tiene su toque para quita este ya tío déjalo aquí por dios déjalo aquí ya tío déjame probar tú peta las peces tú peta las putas peces esto es injusto o no es injusto esta sudado eh que sudadero tío uuuu que corre uuuu si quieres sabes lo que voy a hacer le puedo dar a la i cuando no no vale uy uy pero cuidado no me des en momentos como este salta pic salta poc no no salta pic salta poc perfecto uuuu 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 el alex ha roto el juego el alex lo rompió rompió todo este gameplay todo este capitulazo todos estos nervios todo este todo este todo esto que suena tan mal game over game over game over sin mi culpa no hombre no que tienes abandono jejejeje dios